Buenas, buenas mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien, para nosotros es un placer poderles llevar un video más y de que manera, vamos a presentar parte de los blanquitos, de los bambinos, los blancos de Mondiel, los blancos que dan corriente, miren que hermosura, hay que tenerlo dividido mi gente, ya ustedes saben, miren que bonito, y Dios lo bendiga, ese macho ese estos son hijos de él, pero no salieron, salieron cenizos, indios cenizitos, estos son aparte de lo que nosotros grabamos, la semana pasada que subimos, voy a ver si le hago un videito, ah, que no se subió a Youtube, yo voy a ver si le hago un videito para que ustedes lo vean hay que tenerlo dividido, ya ustedes se imaginan por qué, verdad ahí hay, aparentemente son machitos los dos miren que bonito, y Dios lo bendiga, ese gallo pinta a los hijos bien saludable y bien hecho, la mayoría de él sale encretellado ustedes saben que los gallos de Mondo, jalan mucho para su lado jalan mucho, mucho para su lado aquí hay otro, 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 y una cenicita por todo hay como, por todo hay como 40 blancos por todo pequeñito, ya estaban pelando también por eso lo dividimos y podemos apreciar otro blanquito más hijo del bambino 847 mon 10 bien que hermoso se hembra eso pero bien grande aquí tenemos dos más ahí tenemos dos más blanco mon 10 y aquí tenemos dos más parecen macho precioso dios lo bendiga en la tarde más tarde le voy a hacer otro videito de otro blanco que están más grandes porque estos son los más pequeños le voy a hacer otro más más tarde así que ya ustedes saben